Pocos partidos se pueden ver de esta categoría. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de Fútbol del Bueno. En los comentarios, como siempre, estaremos con el servidor y la leyenda DJ Mario. Los equipos se centrarán en disputarse la posición en el modo crack de la pista. El Huelva estará sobre el terreno de juego que tendrá enfrente al Betis. Para ser un crack de la pista hay que dominar la táctica y la estrategia. Hay que conseguir mantener la posición en la zona sin perder el balón. Pero también determinar cuál es el momento para pasar al ataque. Ya sabemos el once titular del Huelva. Sí, yo creo que van a abrir el campo por las bandas en ataque y buscar superioridad por ahí. Veamos quién juega hoy en el Betis. Sí, buscarán abrir la defensa por banda y encontrar espacios. Ya sea con balones al área o a la espalda. Seguro que hay goles. A ver ese golpeo para con seguridad. Esa parada ha valido literalmente lo mismo que un gol. No van perdiendo desde los primeros minutos porque la portera ha estado acertadísima. Ahora les toca el ataque y probar suerte en la portería contraria. Sacan el balón de la zona de peligro. Eso que acaba de hacer está al alcance de muy pocas. Presión incesante para recuperar la pelota. Nana. Carmen Álvarez. Gran robo de balón para frustrar el ataque rival. Busca ponerla a la olla. Carmen Álvarez. Se queda sin oposición. Ese balón entró. Gol, 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 gol. Ya tenemos aquí el primero del encuentro. Madre de mi vida, que sangre fría en la definición. Fijaos en la repe. Como levanta la cabeza y la pone justo ahí. Perfecto. El Huelva será quien saque desde la banda. Ya está. Si anotan ahora podrán sumar tres goles en el marcador. La paciencia no sirvió de nada. Esa que desde el lateral para el Betis. Torín Rosa Márquez Pasa la bola ¡Paro! ¡Paro! ¡Qué seguridad ha mostrado! Posesión para el equipo contrario El descanso ya está casi ahí Y el equipo local está palmando ¿Qué te ha parecido, Mario? Sobre el césped hemos tenido equipos muy serios Y con las ideas bastante claras de lo que impide el partido en cada fase No creo que haya muchos cambios al descanso Se quita de encima el peligro con esa entrada ¡Pola, pola! ¡Gol, gol, 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 gol! Y aquí vemos el gol repetido Ha superado a su marca con mucha facilidad Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol Tras esa exhibición han llenado la barra ¡Un gol vale el triple! Oímos ya el pitido que señala el descanso en el partido del Sporting Club de Huelva Ambos equipos ya han salido de la caseta, ¿qué nos deparará la segunda mitad? Ha cortado el pase en el momento perfecto Carvajal Tras va a tener la posición, la barra está llena Tres puntos y anotan Torín Rosa Márquez Si la robas a Iti ahorras mucho Ocasión muy clara Cuidado que el balón sigue aún en juego Ojito al contragolpe que lleva peligro El equipo está partido y el contragolpe puede llevar peligro Tras tanto toque, corta ese pase Torín Nana Carmen Álvarez El Betis llega con el balón al tercio ofensivo para rematar la jugada Rosa Márquez Rebota el disparo y se va el peligro Sacará de puerta después de que ese balón se perdiera por la línea Van a efectuar un cambio Entramos ya en la recta final del partido Veinte minutos más Y se acabó Esto sí que es fútbol Balón centrado al primer poste Esa interceptación puede equivaler a un gol Se interpone en el momento justo Sigue avanzando Puede haber peligro Amenaza con rematar Gol triple Hay que dominar mucho el juego para conseguir algo así No solo para mantener la procesión Sino también para culminar el ataque Vemos otra vez la jugada del gol El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena ¡Qué calidad! Ahí se ve como revienta el balón y lo manda al fondo de la red sin ninguna compasión ¡Qué golazo! Se reanuda el juego con muy poco tiempo por delante Y se acaban de adelantar en el marcador Nana Sale la caballería ¡Vana por el empate! ¡Vana por el empate! Llevó el gol entre Ceja y Ceja Pero se lo han parado Esta vez no ha conseguido a Cerón Si quieren empatar Deberían ir a por todas en este córner Bien el equipo acabando con el peligro El balón ha cambiado de bando Vamos que esto ya termina Solo 5 minutos más Sigue, sigue, busca puerta El balón acaba saliendo fuera tras el desvío Un minuto de prolongación Va a tener la oportunidad Detiene la guardameta Final con buen sabor de boca para el Sporting Club de Huelva Que ha sabido imponerse en este partido Una victoria merecida Aunque muy ajustada El gol de diferencia nos dice que el partido ha sido bastante igualado El alcalde de la Torrijan El alcalde de Per�� El特ánsito El Pablo El alcalde ve arriba La torja El과 يوم El módigo Menuro El El